Hola, soy Diana Zorrilla y les doy la bienvenida a esta sesión en la que veremos 10 tips para redactar informes de redes sociales. Voy a compartir mi experiencia como redactora y también como supervisora de informes que hemos enviado muchas veces a telcos, a bancos, a retails y que espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Yo les voy a ir mostrando las diapositivas. Por favor, presten atención a lo que yo digo. Las diapositivas siempre van a estar ahí. Bueno, la grabación también va a tener lo que yo digo, pero es bueno que puedan recibir mientras yo les voy comentando. Aquí les muestro el índice. Vamos a ver estos 10 tips rápidamente. 1. Ten en cuenta el objetivo del documento. 2. Decide la extensión del informe. 3. Plantea un índice. 4. Genera las gráficas de análisis. 5. Describe brevemente la información. 6. Identifica los hallazgos del estudio. 7. Redacta lógicamente las conclusiones y recomendaciones. 8. Usa títulos descriptivos y llamativos. 9. Usa una portada, consigna la fecha y autor del documento. 10. Verifica que el documento es autosuficiente. Bien, entonces vamos a ver de qué va el número 1. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que tener muy, muy claro cuál es el perfil de público objetivo al que estamos dirigiendo nuestro reporte, que al final es un vehículo de comunicación de información. Tenemos que entender de qué manera pueden consumir mejor la información de estas personas y por eso vamos a identificar bien quiénes son. Luego también tenemos que saber qué necesitan saber estas personas. ¿Qué preguntas deberíamos resolver para ellos? Entonces vamos a verlo un poco más detallado aquí. Por ejemplo, si tuviéramos el perfil de analista de marketing al que tenemos que enviar la información. Pensemos en él. Es un millennial, seguramente está muy metido en la data, ¿no? Está muy enterado de lo que está pasando con la cuenta, entiende muy bien los términos de redes sociales. Entonces lo que vamos a hacer es enviar información que pueda ser más adecuada para él, como por ejemplo, hacer ya profundización en el comportamiento de la campaña que él acaba de realizar, ¿no? O estos trabajos que él ha estado recientemente realizando, nosotros vamos a ayudarle a entender cómo performaron, ¿no? Este sí le fue bien, le fue mal. Y por supuesto van a estar interesados en saber qué influencers participaron, ¿no? Qué personas de mayor o menor influencia estuvieron presentes. Esto en el caso de un analista de marketing, por ejemplo. Son cosas que podríamos transmitir para él. Lo mismo podemos hacer con un perfil de un director de comunicación o un CEO, ¿no? Si comparamos ambos perfiles, de pronto un director de comunicación puede ser una persona de generación X, ¿no? El CEO puede ser un baby boomer, ¿no? De pronto el director de comunicación es una persona muy enterada, que todos los días está consumiendo mucha información. Quizás es un periodista, ¿no? Este que puede tener ciertas particularidades en la forma en que recibe la información, ¿no? Y el CEO de pronto es una persona más ocupada, ¿no? A la que no tenemos tanto tiempo para consumir, ¿no? Entonces tenemos que darle un producto un poco más breve, ¿no? Y entonces así podemos decidir el objetivo, ¿no? O esta necesidad de conocimiento que puede tener cada uno y enfocar nuestro reporte. Ahora, también puede ser que todos ellos, todos estos perfiles distintos van a ver el reporte, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo que pueda ser digerible para todos, que pueda calzar en el tiempo de todos o de pronto un resumen ejecutivo y luego otras secciones, etcétera, ¿no? Dos, corto y ágil o extenso y detallado, ¿no? Este, pensemos un poco cómo es que vamos a hacer este reporte y la extensión de este reporte, ¿no? Es urgente realmente este reporte, tenemos que entregarlo ya. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer este reporte? ¿Quién va a leer este reporte? ¿Y qué tipo de reporte es el que vamos a entregar? Ahora vamos a profundizar en esto. Por ejemplo, si es urgente o no, podemos darnos el tiempo de hacerlo más detallado o hacerlo muy breve. Si tenemos 15 minutos o tenemos varios días, eso también va a generar una diferencia para poder decidir si podemos hacer una cosa muy corta o una cosa mucho más detallada. ¿A quién va dirigido? También es importante, como les decía hace un momento, si vamos al CEO, pues puede tener muchas ganas de leer lo que tú vas a decir, pero no tiene tiempo. Entonces, es mejor entregarle algo que lo anime a poder consumir rápidamente. Si de pronto vamos a hacer un reporte ya para el área para el que estamos trabajando, digamos, comunicación o marketing, ¿no? Entonces, ellos van a necesitar más información, más profundidad, más data. Entonces, con ellos podemos tomarnos el tiempo de hacer algo mucho más detallado. Y también pensamos en el tipo de reporte que estamos haciendo. Si estamos haciendo un reporte de crisis que tenemos que informar pronto, ¿no? O un reporte coyuntural, pues nos conviene un reporte breve. Pero si vamos a hacer un análisis de campaña o si vamos a hacer un reporte mensual, trimestral, entonces tenemos que dar mucho más detalles, más sustentos y podemos tomarnos el tiempo de hacer algo más extenso. El índice es el tronco del árbol. A mí me encanta esta parte porque el índice a mí me ha ayudado mucho y eso ha sido un aprendizaje más o menos reciente, hace un par de años, en el que entendí que cuando tú armas primero el índice ahorras mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando armas el índice tienes ya en cuenta cuáles son los temas que vas a abordar, ¿no? Entonces, una vez que ya están establecidos esos temas de inicio a fin, solamente te vas a dedicar a encontrar la información que va a satisfacer esa necesidad de información para cada tema, ¿no? Entonces, ya tienes como claro qué cosas es lo que vas a decir. En cambio, cuando no tienes nada, empiezas a tratar de armar algo como cronológicamente, ¿no? De acuerdo a lo que recuerdas y entonces te puedes enredar, luego estar moviendo de un lado para otro la información, lo cual no te va a ser tan útil, no te va a generar tanta eficiencia como tener ya el índice listo, ¿no? Además, evita improvisar. Si tú ya puedes tener índices preparados para tipos de reporte, por ejemplo, para tu reporte mensual ya tienes uno, para tu reporte de campaña ya tienes uno, para tu reporte de crisis tienes otro. Y además, mejor aún, si ya compartiste esos índices con tu cliente, él sabe qué cosas es lo que va a recibir cada vez. Entonces, la satisfacción va a ser inmediata, ¿va? Luego, número cuatro, presenta con gráficas sencillas los datos. Esto es muy importante. Nosotros a veces nos buscamos el cuadro o la gráfica más creativa y más distinta a la que hayamos visto jamás, pero posiblemente sea una gráfica difícil de entender por lo que es poco común, por lo que la hemos visto pocas veces. Entonces, vamos a generarle un problema a la persona que va a leer esta gráfica. Hay que aceptar una realidad y es que no todo el mundo entiende los gráficos, no todo el mundo entiende los cuadros estadísticos. Y nosotros como comunicadores tenemos la obligación de entregar una información clara y comprensible. Entonces, tenemos que buscar que sea lo más amigable posible. También mantener la coherencia, ¿no? Si nosotros estamos utilizando algún símbolo o algún color que de pronto significa algo importante, tenemos que mantener ese significado a lo largo de la presentación. Si nosotros hemos dicho que el color rojo es negativo, pues en todos los slides el rojo es negativo y no cambiemos eso porque si no vamos a generar confusiones, ¿no? Igual si algún color representa una marca, también lo vamos a mantener igual en todo el tiempo. Si usamos algún ícono para representar una red social o para representar algún tipo de información, siempre vamos a usar ese mismo ícono cuando tengamos que referirnos a esa información. Número 5. Describe brevemente la información presentada. Esto es muy importante. A veces se nos da por soltar solamente una gráfica o un pantallazo de la red social que estamos analizando y pues sí, quizá es muy autoexplicativa, pero nosotros no podemos asumir que todo el mundo entiende lo mismo. Entonces, está bueno que pongamos dos o tres líneas, no se pasen más de eso, de una descripción sobre lo más importante de esa diapositiva para que cualquier persona que reciba el documento, porque, ojo, no siempre vamos a estar para poder explicarlo, ¿no? Cualquier persona que reciba este documento puede entender lo que dice o lo que se quiso expresar, ¿no? Adicional, yo les recomiendo que contextualice, ¿no? Con una nota al pie, una letra de pronto más chiquita, si es necesario, pero podemos hablar de la muestra que hemos analizado, del universo, podemos hablar de la red social que analizamos, del periodo de tiempo que analizamos. Con todos estos datos, nosotros ayudamos a la persona a entender bien de qué se trata el análisis y la información que estamos presentando. Hasta aquí hemos abarcado toda la parte en la que ya tenemos la data, la presentamos, ¿no? Pero ahora vamos un poco más allá de ese valor agregado que podemos darle nosotros como analistas a la información. Para identificar los hallazgos, pues, lo mejor es hacernos preguntas, ¿no? Cuando vamos a nosotros tener que redactar nuestras conclusiones o nuestras recomendaciones, tenemos que tener claro estos hallazgos, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo este análisis? ¿Qué hemos encontrado, no? Entonces, sirve mucho hacerse preguntas como, ¿qué es lo que más me impactó? O sea, de todo este análisis, de todos los comentarios que leí, ¿qué fue lo que más me llamó la atención? Y eso que me llamó la atención a mí probablemente le va a llamar mucho la atención a mi cliente, ¿no? Entonces, comenzamos por ahí, por hacernos esa pregunta y anotar todas las cosas que fueron muy impactantes para nosotros. Luego, pensemos este periodo de análisis o esta situación que hemos analizado en el reporte en comparación con otras que hemos hecho en el pasado, tanto para esta marca como para otras que puedan ser semejantes, ¿no? ¿Qué diferencias tiene? ¿Qué semejanzas tiene? Y que podamos comentar, sobre todo si podemos hacer algún comparativo con alguna campaña pasada, con alguna acción pasada. Eso estaría muy bueno, ¿no? Que podamos documentarlo y agregarlo, ¿no? ¿Ocurrió algo bueno o malo para la marca en este periodo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quiénes han sido los que han hablado? ¿Y qué fue lo que impactó a la marca en este momento? Son preguntas que podemos hacernos para ir encontrando las cosas que queremos compartir en el informe, ¿no? Como hallazgos. También tengamos muy en cuenta, otra vez, los objetivos. ¿Qué necesita saber mi cliente, no? De repente me está pidiendo un informe de la crisis, ¿no? Entonces quiere saber cómo empezó, ¿no? ¿Quién fue el que lanzó el primer tweet, no? O de repente cuánto tiempo lleva, si ya creció o si de pronto ya está decayendo, ¿no? O de pronto, pues quiere saber si la campaña que hizo fue exitosa o no. Estas cosas las tenemos que tener claras desde el principio y luego en los hallazgos volverlo a recordar porque es ahí donde vamos a plasmar, digamos, esta parte importante de la carnecita, de lo que ocurrió. Entonces, no olvidarnos de recordar esos objetivos del informe. 7. Redacta lógicamente las conclusiones y recomendaciones. Esto también a veces me ha pasado mucho corregir algunos informes que de pronto no, las conclusiones no tienen una secuencia lógica o no están correctamente sustentadas. Por más que el analista se sabe de memoria todo lo que ha sucedido, de pronto no lo ha expresado correctamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las recomendaciones deben estar sustentadas idealmente por data, ¿no? Aquí pongo un caso incorrecto, digamos. Se obtuvo excelente respuesta en Facebook. Por lo tanto, se recomienda desarrollar actividades en el canal de Twitter. ¿Cómo se relaciona una parte con la otra? O sea, me fue bien a Facebook y por eso debo hacer acciones más desarrolladas en Twitter. No se entiende del todo, ¿no? Pero si de pronto decimos, Facebook tuvo buenos resultados creciendo en interacciones este mes. Sin embargo, otras redes como Twitter no tuvieron el mismo éxito. Por lo tanto, se recomienda generar nuevas actividades que incrementen la interacción en esta red social. Entonces, en este pequeño párrafo estoy expresando mejor la idea que ella traía, ¿no? Que sí, me fue bien en Facebook, pero a Twitter todavía le falta más desarrollo, ¿no? Entonces, de pronto que lo expresé un poco mejor, usé un poquito más de palabras, pero lo dije bien. También nos va a ayudar a generar mucha confiabilidad. Que nosotros sustentemos un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, acá un caso incorrecto. La campaña fue un éxito porque encantó a muchos usuarios. Y puede ser totalmente verdad que encantó a todo el mundo, ¿no? Pero ¿cómo hubo sustento que encantó, no? Y entonces, para expresarlo de una forma correcta, podemos decir. La campaña fue bien recibida por la comunidad, pues alcanzó un sentimiento positivo mayor al 70% y un alcance 40% mayor al de otras publicaciones. Bien, tenemos dos datos que nos ayudan a confirmar el sentimiento positivo y el alcance. Nos ayudan a confirmar que sí fue una campaña exitosa, ¿no? Entonces, sí estamos usando un sustento real, ¿no? Y que además seguro se puede comprobar a lo largo del informe. Ahorita estamos haciendo las conclusiones, ya estamos en la parte final, pero a lo largo del informe hemos presentado evidencias de esto, ¿no? 8. Usa títulos descriptivos y llamativos. Aquí lo mejor es que utilicen todos sus dotes periodísticas, ¿no? Imagínate que estás redactando el titular para un diario. Un título malo es un título que de repente es muy largo, que no es interesante, que no llama la atención. Por ejemplo, la campaña de Chisitos logró un impacto nunca antes visto en la industria de los snacks, convirtiéndose en la marca con más engagement del planeta. Ya me dormí, ¿no? Pero si de pronto decimos, Chisitos, el campeón mundial del engagement, ¿no? Por lo menos te da curiosidad, ¿no? Y entras y lees un poquito de la diapositiva, ¿no? Entonces, número 9. Agrega portada, fecha y autor de documento. La portada, algunos de pronto no le dan tanta importancia, pero si podemos hasta ayudarnos de un diseñador o ponerle una foto impactante, ¿no? Nos va a ayudar mucho porque va a generar un atractivo, ¿no? Como la portada de un libro, ¿no? Nos va a llamar la atención y nos va a invitar a leer este reporte. Entonces, es un valor que debemos agregar, ¿no? Para que pueda ser más contundente nuestro reporte. Los créditos, ¿no? No dejen de poner su nombre, ¿no? El autor del reporte, un dato de cómo contactarte, el correo, ¿no? Para que si alguien tiene alguna consulta, de pronto puede ubicarte, ¿no? Y saber que fuiste tú. Y además, no hay que ser modestos, ¿no? Si es un buen documento, ¿no? Hemos trabajado, hemos invertido tiempo en él, pongámosle los créditos. Incluso en Cuántico acostumbramos a ponerle la foto del analista que lo hizo o de los analistas que elaboraron el reporte para poder, digamos, conocerlo un poco más, ¿no? A veces no llegamos a tener tanta relación con el analista y la marca. Por lo menos ahí nos ven en la foto. Si tienen ganas de hacerlo, háganlo. La fecha de creación, muy importante. Nosotros no sabemos cuándo va a ser leído este reporte, ¿no? De pronto lo entregamos hoy y lo leen y ok, pero luego queda guardado por ahí o se comparte, ¿no? Entonces, la fecha de creación es importante para tener claro también cuál es el contexto, ¿no? En el que se realiza este reporte o de pronto hasta qué información se pudo considerar y cuál no. Porque lo estamos viendo ya en el futuro, ¿no? Entonces, sí, son datos importantes para agregar. Y algo muy importante. Verifica que el documento es autosuficiente. Porque este documento, recuerda que se va a compartir, ¿no? Que va a pasar de pronto por varias manos, ¿no? O por varios ojos. Entonces, tú también asegúrate de que el documento es comprensible por distintos tipos de público, ¿no? Dáselo a tu mamá y muéstraselo a alguien, ¿no? Para que, y digo a tu mamá porque de repente, pues, la mamá no necesariamente sabe mucho de lo que nosotros estamos hablando. Pero sí le podemos entregar el documento para ver cuánto entiende de lo que, sin saber, cuánto entiende de lo que nosotros estamos comunicando, ¿no? Entonces, mientras más haya entendido, mejor ha sido nuestro trabajo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo dedicado a esta sesión. Y los invito a que se conecten en la próxima también. Voy a estar recibiendo sus preguntas. Y si tienen alguna, pueden dejarla en los comentarios. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien, cuídense mucho. Y hasta la próxima.